Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de ciencias naturales del día de hoy. Vamos a hablar de las máquinas. Página 150 del libro. Vamos a empezar a leer y vamos a seguir explicando. Empezamos, por favor. Las máquinas. Las máquinas son objetos que se componen de diferentes elementos móviles y fijos, los cuales funcionan en conjunto para realizar un trabajo determinado, como levantar pesos o transformar, y aprovechar la materia y la energía. Desde sus inicios, el humano ha fabricado máquinas que le facilitan las labores cotidianas. La rueda. Fue una de las primeras máquinas que creó. Inicialmente se utilizó para recorrer distancias y cargar objetos, sin mayor esfuerzo, o como torno para el trabajo de alfarería. Para funcionar, las máquinas necesitan energía que proviene de la fuerza humana, los combustibles o la electricidad. Las máquinas se pueden clasificar en simples y compuestas. Las máquinas simples modifican una fuerza o movimiento convirtiéndolos en otro diferente. Están formados por pocos elementos. Y la combinación de dos elementos más de estas conforman una máquina compuesta. Son máquinas simples. La palanca, la polea, el plano inclinado y el tornillo. Vamos a empezar a ver de qué se trata cada una de estas máquinas simples. La palanca. Es una barra fija. Se apoya sobre un punto determinado o un punto de apoyo. Una palanca fija que sepa de esto. Esto es una palanca. Vamos a decir que esto es la palanca y que se le va, está apoyado en un punto y poder moverse. Seguimos. ¿Dónde se transmite una fuerza determinada? Se utiliza como los alicantes, las pinzas, las carretillas. Son palancas. Las palancas se pueden identificar tres puntos. Vamos a ver en la tijera. El ejemplo de la tijera. Punto de apoyo. El lugar donde se apoya la barra rígida o brazo que forma la palanca. Si ven, en el cruce de la tijera, ese punto es un punto de apoyo. Resistencia. Es la fuerza que se requiere vencer. Es decir, el peso a mover que se opone a la fuerza que se ejerce. La resistencia. Son, al abrirse la tijera, va a ser una resistencia entre la una y la otra, igual al cerrar. Es el punto este. La fuerza es la potencia necesaria para regenerar el movimiento. ¿De dónde le agarramos a la tijera? Está el dibujo claro ahí. Por favor, sigan los puntos como se está tratando y va a ser más fácil su comprensión. Tenemos diferentes clases de palancas. Dependiendo de la posición donde deba aplicarse. La fuerza y la resistencia con respecto al punto de apoyo. Las palancas se clasifican en tres órdenes o clases. La primera. El punto de apoyo se encuentra sobre la fuerza y la resistencia. Por ejemplo, el sub y baja. ¿Sí? Vean el sub y baja ahí. ¿Dónde es el punto de apoyo? En la parte de la mitad es donde va a permitir que la palanca se mueva. ¿De acuerdo? La resistencia es cuando está abajo la persona que está y la otra persona le está haciendo fuerza para que suba. Hay las palancas de segundo orden. La resistencia está en el punto de apoyo. Y la fuerza como la carretilla o los remos en una balsa. La resistencia está entre el punto de apoyo. Entonces, si vemos en el dibujo dónde está la resistencia, el punto de apoyo y la fuerza que hace el hombre para poder levantar para que la rueda pueda seguir. La tercera es palanca de tercer orden. Bien, la fuerza está entre el punto de apoyo y la resistencia. Es el caso de las pinzas y la pala. Ahí está el dibujo. Vamos a ver qué es la polea. Está constituida por una rueda que gira alrededor de un eje central. Aquí tenemos el ejemplo de una polea cuando está en un pozo. Entonces, la polea va a ser este instrumento que le va a sostener con sogas al balde para que pueda bajar. La rueda tiene un canal por el que se hace deslizar una cuerda. En la parte superior, la rueda se coloca en un gancho para suspender el conjunto y fijarlo a la superficie. Las poleas son usadas para levantar objetos pesados. Inclusive, hay muchas veces en que se hace poleas para subir objetos en una construcción. Para los últimos pisos necesitan subir el material y lo hacen mediante poleas para subir al piso que se desee. El plano inclinado. Es una forma con el ángulo de inclinación respecto al suelo que sirve para elevar y bajar objetos. Los planos inclinados son muy usados también en las construcciones y en los edificios. Entonces, ponen esta tabla. Le están haciendo un plano inclinado para poder arrastrar las cosas. Si este plano inclinado. Si este plano inclinado. Vemos así. Mientras más inclinado se mira. Está así. Va a ser más fácil subir cualquier cosa. Va a ser más fácil empujar si no está tan inclinado. Pero, si la inclinación es más de esta manera, la fuerza que el hombre tiene que hacer para subir será con mucha más fuerza. ¿No es cierto? Tendrá que subirle así, con mucho más fuerza. Mientras, si la inclinación es más baja, la fuerza que hará para subir las cosas será menor. Bueno, vamos a hablar del tornillo. Esta máquina está fabricada con materiales como metales o plásticos. Se utiliza para fijar una pieza contra otra. Para ello se necesita una fuerza que se aplique sobre la cabeza del tornillo. Mediante un destornillador o llave de tuercas. Los tornillos, si han visto, hay diferentes. Hay los que tienen la cabeza en forma de estrella o tienen en forma de cruz. Y hay los destornilladores que son aptos para esto. Y se tiene que hacer fuerza para que ingrese el tornillo a una superficie plana. A una superficie plana o cualquiera que ésta sea. Vamos a trabajar hasta aquí. Vamos a hacer hasta aquí un mapa conceptual de esto. Les repito, si hay alguna cosa que no esté clara, por favor me la hacen saber. Esta sería la clase del día de hoy. Por favor, tienen que ver los links que ya les voy a dejar también como tutoriales. Cuídense mucho. Hasta el día de mañana.